Evidentemente ya la convocatoria se ha lanzado, de la misma manera también se ha aprobado ya el reglamento para poder institucionalizar a esta autoridad que va a manejar y va a cuidar los recursos de nuestro querido país. En ese sentido, tenemos todavía plazos a cumplir y ustedes recordarán, muchos han empezado a generar de que aquí no hay interés de querer presentarse a esta convocatoria, sino más bien nosotros tenemos conocimiento de que varios profesionales en este momento están alistando ya su documentación y más bien queremos deciros a todos los profesionales que no esperen el último día, sino ya vayan presentándose. De esta manera, la comisión mixta ya va a ir valorando, cumpliendo todos los plazos que corresponden. Tenemos todo un cronograma para cumplir en este trabajo para poder ya tener este nuevo contralor. Entonces, estamos trabajando en esto, la comisión está trabajando en este momento.